5 a 1 a favor del equipo de los famosos. Ha venido con todo el equipo rojo a continuación. Por los famosos Katherine Ibargüen y por los contendientes Alejandra Varela. ¡Concentrados! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Ahora Alejandra Varela. ¡Súbela, súbela, súbela! ¡Colorado! ¡Tenta trabajar con toda la fuerza posible! Con el vagón, retrocede el vagón. Tiene que meterle fuerza ahora, Alejandra. Tiene problemas, Alejandra. Ahora sí comienza la marcha, Alejandra. Mientras Katherine ya se vio con el primer vagón y se cruza en el circuito. No es fácil. Es un trabajo de coordinación. Es fuerza en los brazos, también con las piernas. Aquí viene Katherine. Empuja un poco con el pie derecho. La fuerza de la medallista olímpica. Medalla de oro en Río 2016. Medalla de plata en Londres 2012. Dos veces campeona mundial. Alejandra ya trabaja con el segundo vagón y lo termina. A llegar primero al área de la pulvería, Katherine Ibargüe. Un abrazo a todos los colombianos a lo largo y ancho del país que disfrutan de su leyenda. Pero no solamente quien representó a Colombia, sino a todos los hispanos. ¡Vente! ¡Vente! A todos los latinoamericanos. Un orgullo para nosotros tenerla aquí. Al igual que Alejandra. Venga, ahora a los blancos, pero... Cineante de Ingeniería Ambiental. Ahí, perfecto. Que aplicó al igual que muchos atletas para estar aquí en la competencia. No, 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 no. Al revés, al revés. El primer trabajo está hecho. Estar aquí. ¡Vamos abajo! Ahora están buscando ser campeonas de Hexatron Estados Unidos y llevarse los cientos mil dólares. ¡Viene bien! ¡Vamos, vamos, vamos! Katherine, a la línea de la verdad. Al igual que Alejandra. ¡Rápate! ¡Respíralo! Lanza, Katherine. Coloca la primera. Katherine. 6 a 1 la pizarra. Es que el equipo de los famosos no aguantaba. Tenía que reaccionar ante las dos victorias de los dos días consecutivos del equipo de los contendientes. Ha venido todo. Todo lleno de ilusión. El equipo rojo y coloca la pizarra 6 a 1 el tiempo de Katherine. 1 a 34. Corrí con toda mi fuerza allá y volví aquí de nuevo. O sea, a pesar que estaba muy fácil, no le bajé. ¡Y ahí, bájate por allá! ¡Y blanco, 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 blanco! ¡Eso, eso! Sí, sácalo primero, sácalo primero, sácalo. Lo difícil creo que es el swing porque está lejos. O sea, hacer que llegue a la mesa creo que es el punto más difícil. O sea, él... De donde le lanzas hasta la mesa. Es que no está tan cerca como... Está de... O sea, sí, como pesa, sí se siente más lejos. Entonces llega un momento que necesitas meterle un poquito de fuerza y siento que cuando le metes fuerza, la desvías. Sí. Seis a uno en la pizarra a favor del equipo de los famosos. A continuación, por el equipo rojo, Douglas Castillo y por el equipo azul, el equipo de los contendientes regresando a la competencia el día de hoy, Yoridán Martínez. Concentrados. Lictos. Tres, dos, uno. Regresa Yoridán Martínez, el de Fontana, California. Que en las primeras jornadas llegó como reemplazo de Junior Díaz y se convirtió rápidamente en una realidad. Buscando mejoría en ese tobillo que le dio tantos problemas. No, no, estoy allá, estoy allá. Ahí, ese. Un día un poco prejuchaba las indicaciones de Isabel Junio. Están parejos. Trabajan con el vagón. Estamos en todas las redes sociales como arrobaxastronestadosunidos y usted puede opinar utilizando el hashtag exastronEEU Hashtag Team Famosos y Hashtag Team Contendientes. Fuimos, Douglas, fuimos. ¿Creen ustedes en la remontada azul el día de hoy? A casi todo primero. Está perdiendo 6 a 1 el equipo de los contendientes. Blanco hacia abajo del recto. Bien, el puente... No ayer y antes de ayer. Ese mismo, para abajo está. Ayer en el circuito de velocidad. Antes de ayer... Sí. ...en un relevo simplemente dramático. Blanco hacia afuera. En el circuito del tobogán gigante. No, no, no. Fueron dos días seguidos. ¡No, no! Culminaron con relevo. Se equivocó, cayó el blanco en la pirámide. Así, así, así. Visualiza. Ahora sí la coloca de manera correcta. Aquí está Douglas Castillo. Lanza Douglas a colocar. Derriba la pirámide, lo sabe Yolidán. ¡Con calma! Aquí está el cubano de Fontana, California. Lanza suave. Derriba la pirámide. Igual es Douglas. El sonido frustrante de la pirámide cayendo. Cada una de las piezas golpeando con la mesa. ¡Está haciendo! Gritándose la cabeza, gritando si es del equipo de los contendientes que Yolidán se apure. Gritando, por favor, a Douglas que regresa en la línea de la verdad y ya regresa. Brazo derecho, Douglas. Coloca la primera, Douglas. Le falta una, Douglas. Douglas por el séptimo. Derriba la pirámide. Y es un sonido de esperanza para el de Fontana, California. Allá regresa. Yolidán, tú sabes qué hacer. ¡Vamos! Yolidán. Fuente, blanco abajo. Aprieto. Por uno. Yolidán. ¡Vamos! Grita Yolidán con todo. Así regresa el cubano de Fontana, California. Se emociona, los gritos se funden en un abrazo. Usted en la casa, se pone de pie. Aplaude a Yolidán que acaba de regresar y coloca el 6 a 2 en la pizarra. Y ahora el equipo azul piensa en la remontada punto a punto, paso a paso. El tiempo de Yolidán, 1.58. El circuito está muy bien. Sí, sí, está muy bien. Y el tiro pues sí es concentrarse. El primero que voté, vi como al inicio. Y la intenté atinar como a las flechitas del inicio. Pero el segundo, dije, no, voy a ver, es el final. Está por lejos, por lejos. Y vi la portería. Sí, era la portería. Y ya, sí. Sí, a mí también. Y el tercero pues lo mismo, pero se me corrió un poquito. ¡Corre, corre, corre! Me apresuré mucho. Pero cuando yo escuché que le falle el segundo tiro, dije, te voy a dar un chance nada más. No dos. Ahí está el tiro. Eso. Lo hemos practicado, es lo que estamos haciendo. Poquito a poco y las cosas salen bien. Y las cosas salen bien. ¡Glory, tú sabes qué hacer! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 Seis a dos en la pizarra. Reacción en equipo de los contendientes que ahora quiere la remontada en el circuito de los rieles. A continuación por los famosos Estefanía Ahumada y por los contendientes Alejandra Varela. Dos entradas, pistas, tres, dos, uno. Empuja Estefan, lo empuja. Empuja en las dos. Con el movimiento. Seis a dos en la pizarra a favor del equipo de los famosos. ¡Vamos, vamos, vamos! Recuerden, familia Exatlón, al terminar este capítulo de la competencia, vayan a exatloneu.com para que puedan disfrutar, presenciar, espiar la convivencia de los atletas. El equipo de los contendientes en el campamento Exatlón desde que comenzó la competencia y en el equipo de los famosos se vive la comodidad de la vida. Llevas ventaja, úsala. Empuja Alejandra. Llega al tope. Se baja del ratón. Sigue trabajando Estefanía Ahumada, trabajo de brazos. ¡Qué tope, bien! Llega al tope y ahora sí está lista para entrar en el túnel. Y va a llegar primero Alejandra, el alia de la puntería que quiere el tercer punto. Trabajando con las piezas de la pirámide. Trataforma inestable para Estefanía. ¿Oíste? ¡Vamos! ¡Vamos Estefi, se repite mami! ¡Aprieta, aprieta! Y atraslada las piezas Estefanía. ¡Vamos Estefanía! ¿Cómo lo vive usted en casa? ¡Aprieto! ¡Vamos Estefanía, vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Blanco afuera! Tiene la ventaja Alejandra en este momento. ¡Rapide Estefi! ¡Rojo abajo! ¡Se apura! Estefanía termina primero la pirámide Estefanía. Tranquila y tranquila. Van a comenzar a lanzar las dos. Estefanía lanza, lanza la leona. La primera para Estefanía, lanza Alejandra. Derriba la pirámide. Estefanía por la victoria. Y Estefanía ahumada con puntería perfecta. Coloca el séptimo punto, 7 a 2 la pizarra. Estefanía ahumada. Arriba el equipo rojo, un punto más. Y su tiempo, 1.30. Estefanía, un punto más para los rojos. Me imagino que todos deben de estar muy ilusionados de ir a Alexa Store. Ya han pensado que les gustaría llevarse a la villa. Pues mira, Chelly, sí, queremos obviamente ese dinero. Queremos ir a Alexa Store. Necesitamos cosas también para la puntería. Queremos ver qué hay. A ver si nos lleva para una pantalla y ver películas. Entonces estamos muy emocionados. Creo que hoy es nuestro día, así que vamos a ver cómo finalizamos. Han ido increíble. Y tú lo has hecho increíble también en el circuito. Te lo disfrutaste y todo. Así que felicidades. Gracias. Familia Exatral, el marcador está 7 a 2 a favor de los famosos. Les recuerdo que hoy se está jugando por la Alexa Store. Hoy hay 10 mil puntos en juego. 7 a 2 la pizarra a favor del equipo de los famosos. Hoy estrenando este circuito, el circuito de los rieles. A continuación, por los famosos, el castigador, el de Chicago, Horacio Gutiérrez. Por los contendientes, la flecha, el de New Jersey, Esteban Castillo. Concentrados. ¿Listos? 3, 2, 1. A trabajar en el vagón. ¿Quién está por fuera? Que choque, Horacio. Primero que choque. 10 mil puntos están en juego el día de hoy. Que van a llevar el equipo ganador. Para acá, para acá, para acá. A la Alexa Store, la tienda de Exatron. La primera vez que jugamos por la Alexa Store. Ganó el equipo de los contendientes. De hecho, dejó varios puntos. Que choque, Horacio. Que choque. Y por abajo. Chocan los vagones. Y le meten velocidad. Por la cabeza. Bien. En la tienda de Exatron, los atletas pueden canjear esos puntos por diferentes tipos de artículos. Sí, nos vimos. Desde una mesa de ping-pong, juegos de mesa, consolas de videojuegos, música, televisión, zapatos, de todo, de todo, de todo hay allí. En la tienda de Exatron. Afuera. Rojo abajo. Esteban. Esteban. Con puntería perfecta. 7 a 13. Tercer punto para el equipo azul que busca la remontada, que busca la reacción. Punto para la flecha de New Jersey. Esteban Castillo. El más rápido del día. 1-0-6. Otro punto para el equipo de los contendientes. 7 a 3. La pizarra favorece al equipo rojo. A continuación, por los famosos, la de Nueva York, Marisol Landazuri. Y por los contendientes, la de San Diego, California, Isabel Junio. Dos entradas. Listas. Tres, dos, uno. Marisol Landazuri. Sigo el movimiento. Concentrada. Retrocedía el vagón de Marisol. ¡Ajate y empuja! Isabel sí tomó la dinámica. Y tiene la ventaja. La acompaña Aldo Tamés de Nigris. Sigo. Y recuerden, familia Exatron, mientras estamos disfrutando de esta batalla, que el lunes 24 de octubre regresa el clásico entre Exatron Estados Unidos y Exatron México. Exatron Estados Unidos buscando revancha, buscando la victoria. Sí, sigue el movimiento. Con toda la potencia llega Isabel Junio. Tiene tiempo. Está trabajando en el túnel. Bien, bien, cabeza. Trabaja Marisol. Por abajo. Esto. A llegar primero al área de la verdad, al área de la puntería, donde todo se define en Exatron Estados Unidos. Bien. Isabel Junio, la doctora. Muy rápida. Sí, Mari. Con la pieza. Rápidez para Marisol. La cojita aquí. La cojita aquí. Vamos. Bien, Isabel. Una más. Vamos. El puente. Blanco abajo. Isabel está lista para lanzar. ¿Qué quiere el cuarto punto? ¿Qué quiere meter al equipo de los contendientes en la batalla? ¡Báralo! ¡Báralo! Tiene tiempo. Está bien, el otro. ¡Báralo! 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 Está abajo, está abajo. Marisol con algunos problemas colocando las piezas. Así. Rápidamente, Isabel. Le queda solamente una pieza a Marisol. Y ahora tiene que definir con la bala. Con el esférico más pesado de la séptima temporada. Trabaja con las dos manos. Lanza, Marisol. La primera para Marisol buscando el octavo punto. Marisol, Marisol, Marisol. Se cae la pirámide. Isabel. ¡Lanza la pelota! ¡Tumba la pirámide! ¡Vamos, vamos, vamos! Bien, Marí. Se va bien ahí. Blanco afuera. Se le iba de manera diagonal el esférico, Isabel. Ahora respíralo y visualiza las líneas. ¡Mira el huequito! Va a ir dentro, corazón. Marisol puede liquidarlo. Marisol puede colocar el octavo punto. Marisol, apunta, dispara. Marisol, Marisol, Marisol. ¡Ey, respira! ¡Tranquila! Isabel. Aquí está la doctora. Lo puede liquidar. Tía, tienes tiempo. ¡Tienes tiempo! De arriba los pirámides. Lo escucha Marisol. Marisol, rápido. Es un retake. Rojo, vamos. Ahí. Y lo miro y lo meto. Aquí lo tienes, Marisol. Aquí. Venga, nos vamos. Aquí puede llegar el octavo punto rojo. Aquí puede llegar Marisol. Marisol Landazuri. Colocando el punto para el equipo de los famosos. El octavo punto para el equipo rojo. Que sigue buscando la victoria. Que le faltan dos puntos. Ahora irá por el match point, por el noveno punto. Como que siento que aquí no hay tanto impulso. Entonces lo hice como boliche. Que es lo que sé hacer. Bueno, ahorita le toca a un chico, vamos. Ahorita nos sacamos. Sí. ¿Sí? Todas, o sea, las pegabas en la parte izquierda. Abajito ahí no pegabas el punto. No, no. En la puntería yo trataba, obvio, miraba el cuadrado. Pero ya cuando, ya yo corría. O sea, cuando ya veía que se iba a girar a un lado, ya por eso corría. Porque no se ve. Exactamente, uno puede ver desde allá cómo va a ir la pelota. Buen trabajo, bueno. Siempre tiraste con dos, ¿verdad? Sí, con dos. En la última voy a hacer con una, pero no. Preferí hacer dos. Muy bien. Metiste una con dos y después como que iba a cambiarlo, pero no, no, si ya me metiste, sigue. Llegas ahí y dices no.